He aquí mi presencia pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación y tu no sabes como eso afecta mi corazón Dios mío ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha estando ahí acostada no me mira no me abraza no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal ahora el remordimiento me quiere matar Hombre al fin donde quiera que me paro las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder la gente habla sin parar sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde ya escogiste tu decisión me abandonaste si así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir y se muy bien que es imposible pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba mucho a ti Me acuerdo cuando estoy soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Te noto bien pálida, no eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos, inútil te ves y sin faltarte respeto Pero eso no importa, te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti Yo maldigo el momento en que te perdí y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este beso Yo sufro, me remuerdo y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tú significas para mí Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo eso soñando en una noche de pasión Pero no me escuchas, no me miras, me remuerde mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo a nuestras almas se entregaba Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome en secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopté el punto débil del hombre Mujeres, ya en ese tiempo no pensábamos bien De la pasión por el sexo parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creí en tu palabra, te ignoré como a un perro Y mírate ahora, mañana es tu entierro Metida en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Esto fue un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname, aunque hayas muerto Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión Que no escuchas, no me miras y remuerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Era una noche extraña, también silenciosa la nieve Caía, se veía hermosa ¿Quién diría que yo también pienso en hermosura? Y es que creo en el amor y eso sí es preciosura Estaba yo hablando sin saber Que me podría pasar con esta mujer Era tan bella que ni tan siquiera parecía humana Hablé con ella hasta por la mañana Y desde ese día me puse a pensar Y una planta de amor quería cosechar No creer que si era, subiera y tocar el cielo Estar con ella es todo lo que anhelo Pero tenía miedo de cometer un error Tenía miedo de estar jugando con el amor Porque el amor es un objeto con que nunca se juega Y a la misma vez tampoco se niega Algo yo le tenía que decirme Pero nada podía conseguir Pero una noche por teléfono me llamó Y con su voz agradable me confesó Que me quería, que era mucho amor lo que sentía Que me necesitaba por la noche y por el día Y amor es lo que hablo y eso fue lo que oíste Así que escúchame, porque el amor existe Así que escúchame, porque el amor existe Estaba confundido, no podía hablar Y el teléfono lo tuve que enganchar Todo el cuerpo me temblaba, estaba lleno de sudor Y antes que yo no creía en el amor Pero ahora sí, hay muchas cosas que presiento Que estarán jugando con mis sentimientos Si hay tantas cosas por descubrir Hay tantas cosas que se tienen que construir Completamente, las cosas serias se terminan Y más cuando dos seres humanos se combinan Y forman una familia que mantener Encareñar, amar y compadecer Todas esas cosas en la cabeza ya se me habían metido Esa mujer me había convencido Y te lo juro, Dios fue el único testigo De todo lo que estaba pasando conmigo Y todavía no sabía qué hacer Porque el amor es un problema sin resolver Y si tú tratas de arrancarlo de tu corazón Es como si quisieras escapar de una prisión Es sufrimiento, pero también es ternura Y tu conciencia se siente segura De que hay una persona que te quiere sin chiste Así que créeme, porque el amor existe Así que créeme, porque el amor existe Me llamó una vez, dos veces y más Estaba tan confundido que no era capaz de contestar el teléfono Y hablar con ella De vino me tomé como cuatro botellas Me puse a pensar, planear, meditar Cómo es que todo lo iba a solucionar Pero pensé y me inventé una buena idea Y te la voy a contar para que tú me creas Escribí una carta que decía Y así, para Xiomara con cariño de Vico Si, rápidamente en el buzón la introducí Y así decía, la carta que yo construí Hola, ¿cómo estás? Yo me siento bien Y espero que te sientas como yo también Así felices seremos de noche y de día Y prepárate para que leas esta cosilla Yo soy el mar y tú eres el pez Yo te ofrezco la vida y el amor a la vez Y donde quiera que tú nades siempre estás en mí Con las olas que yo hago te persigo a ti Yo te beso, te abrazo, también te acaricio Mi amor por ti es como si fuera un vicio Un vicio que lo siento en el corazón Y lo mantengo besándote con mucha pasión Porque yo soy el árbol y tú eres el fruto Tú no te alejes de mí ni tan siquiera un minuto Si te caes en mí tú vuelves a crecer Y nos traemos nada más y nunca lo podrán vencer La gente dice que yo siempre te amo en exceso Yo digo que todavía estoy en proceso Te sobo la espalda, te abrazo y te beso Y entre sábanas blancas amarte y empiezo Tú acaricias el rabo en mi cabello Me quitas la camisa, me besas el cuello Hacemos el amor pero sin protestar Sin comentario y sin nadie que nos pueda parar Yo pongo música suave y es indudable Al bailar contigo es bien amable Sentirte en mis brazos y en mi pecho también Tú eres la mercancía, yo soy el almacén Trabajando, viviendo, gozando, unidos Y de vez en cuando más que atrevidos Hay mucha gente que me quiere felicitar Por tu promesa que me amas y me quieres besar Siempre te veo y siento una gran emoción Por eso quiero que oigas esta canción Que el amor ese embuste fue lo que tú dijiste Estás equivocada porque el amor existe Porque el amor existe Porque el amor existe Donde quiera que estés Piensa y estés segura Que yo te amo Y solamente por lo que dice esta canción El amor existe Hoy vienes a decirme que te sientes bien Que ya no eres fiel a la heroína Pero te ves delgado y confundido Pidiendo dinero por cada esquina Yo no pretendo darte un largo sermón No, 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 no De qué me valdría si de ti depende Oye, mulato, reacciona y busca de Dios Sí, sí, sí A ver si este mundo por fin comprende Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión para que el que dispara un caño Explosión Que no se equivoquen, esa no es la misión Si tu jefe te da un arma pa' que seas matón Eso no es un amigo, eso es un dictador Anoche saliste a disparar Pero ahora dime cómo tú te vas a escapar Si a tu mismo punto ellos pueden llegar Y sentirás un que no podrás esquivar Así que paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego Ya porque todos los cacerillos necesitan la base Paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego Ya no queremos ninguna muerte por la venta de crack Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió Para que no faltara nada, todo a ti te lo dio Y recuerda muy bien la forma en que te crió Eso de matar a la gente, ella no te enseñó Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Dígame la gente del gobierno local Si sus propias decisiones las van a tomar Sin ninguna otra nación que nos venga a mandar Sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar Si seguimos dependiendo de ayudas En la clase baja nos quedamos sin dudas Así que toda mi gente lo deje demostrado Que somos humildes pero bien capacitados Y si recuerdan la guerra de Vietnam Esto fue solo un negocio como siempre se dan Por la venta de armas que vienen y van Y todos los veteranos destruidos están Ni yo ni mi gente podremos permitir Que las bombas nucleares las guarden en mi país Conventinos en blanco para la gente de izquierda Para que no se exploten, que dejen esa ¡Eso! Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión a las mujeres que no quieren entender Explosión Lo que tiene dentro tiene que nacer Si tu madre aguantó para luego dar a luz Entonces, ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Tú cuánto es? Doscientos, trescientos o más ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Qué precio vas a pagar? Para la gente que por negocio lo que hace Destruir lo que Dios envió para que pudiese vivir Y yo no entiendo por qué le ponen valor A la posición social y también al color Oye, racista, más poderoso es el amor Que el destupido empeño de tener control Como quiere en el futuro no podrás evitar Que tu huya con un negrito se vaya a casar Y yo no soy de alta posición social Pero su hijo en mi cassette se lo quiere comprar Aú, oye lo que es un bembe Vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión Alerta, a toda la raza humana les informamos de dos grandes potencias Que acaban de lanzar proyectiles nucleares con capacidad de destruir el planeta No habrá forma de escapar de este ataque Repetimos, no habrá forma de escapar de este ataque Por favor le pedimos que mantengan Esta es mi nueva cosa, bien pegajosa, bien sabrosa Ven y trae a las mujeres para que vean como lo gozan así Creciendo en el año 93 It's the beat, the sea, the sea, the sea Sabroso, chobre, sexy Un solicitado entre las chicas que se llaman Bexy Dulce dulce como el caramelo y me muevo excitante Aunque a tu nubiecito le den celos, girl Tengo a mi funky, 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 red ritmo Talento no me falta en el artista y digno Ya será tu papito mi suegro Si no quieres blanco me pinto de negro Porque yo creo que tú analices lo que estoy diciendo aquí Yo creo que tú me comprendas que me llamo Vico Sí, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo quieres sentir? Coqueteo movimientos, es lo que voy a transmitir Come on, nene, haz a la mano si te gusta mi canción, baby Haz a la mano si te gusta mi canción Aguiti-pon-pon, aguiti-pon-pon-pon Si siente un poquito y hambre yo te doy salchicho Go La, 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 la Sabonéalo La, 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 la Sabonéalo La, 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 la Taste me La, 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 la En Norteamérica no se hace tan difícil En Latinoamérica es un poco más Y sí, hoy yo soy el hombre que representa este género ¿Quieres un poco más? Entonces muévelo Álzalo Cómalo Bózalo Trágalo Disfrútalo Agarra tu componente Conéctamelo Y úsalo Yo, yo te lo dije que regresaba a Funky Friends Tengo en 1993 como Sugar Daddy Siente asalado, potente Soy dulce como la miel Y me estiro como el billete Yo no curo por enseñar Pero curo para hacer show 100% de corazón y con Hispanic Soul Y no te me pongas malcriao Si lo estuvieras sentado No me durabas un round Pues soy duro como muro Seguro por ritmo puro Cuando canto a mujeres dicen Sigue con mi mujer Número uno y dos a usted Y a los novatos que oigan y que aprendan como es No soy rico Soy simplemente el primero Ni escuave Soy duro como la acero Go Lalalalalalalalalalal Braun Saborealo Lalalalalalalalalala Soy duro como la acero Go Lalalalalalalalalala Saborealo Lalalalalalalala Ya Es time to get brick Kicking her 93 Kicking her 93 Say which my name ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? Olvídate mamita que nos vamos a casa Fuimos al carro subiendo una loma, pero no estaba, yo, eso no es broma Me lo robaron, ¿quién pudo ser ese? Quizás un personaje de viernes 13 Bien desesperados cortimos al cuartel, y lo que vi no lo pude creer Todos los guardias estaban tirados en el piso, como si fuera parte de un hechizo Se hizo de noche, pasaban las horas, y decidí llamar la operadora Ya me contestó, pero que extraño, se oía como si recibiera algún daño Así se escuchaba, y volvía y gritaba, y alguien contestó No podía, no lo creía, no resistía, mi corazón a cien millas latía Corrí desesperadamente de allí, cuando una voz dijo Oh my God, así pensé Jason llegó y mi vida se fue, los otros desaparecidos están Primero fue Manhattan y ahora San Juan El hombre nos persiguió hasta el castillo, y yo le dije, corre suave canterillo Mi novia cansada, se fatigó, y ahí fue que Jason nos abacoró Yo bien valiente le saqué una navaja, y él me sacó una colección de espadas Así que vine, y le saqué una pistola, y él me sacó dos ametralladoras Dijo que pusieran las manos arriba, para llevarnos hasta su guarida Llegamos, por cuando la luz fue prendida, yo vi a DJ negro amarrado en una silla DJ playero estaba en una olla, Jason lo iba a cocinar con cebolla Y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer conmigo? Y dijo, yo quiero hacer lo todo contigo Jason es el mejor, y lo no niego, a ese no lo pueden parar ni con fuego Ese es mi amigo, y no me hago chorno Mi novia que ya no le gustaba el juego, le dio una senda patada por él Cayó adolorido, casi gritando, con disimulo nos fuimos escapando Y cuando Jason de cuenta se vio, se paró, pa' que te cuento yo En su mano derecha tenía un machete, y en la izquierda un 357 Bueno patitas, pa' que las quiero, tenemos que correr un continente entero ¿Cuántas millas corrimos? Yo no lo sé, lo que yo sé es que llegamos al Joseph Café Las chicas bailando, los chicos bebiendo, los guardias velando, nosotros corriendo Y cuando Jason allí llegó, entonces fue que la rumba empezó A un guardia le hizo la figura cuatro, y lo puso a llorar por un rato Y otro que quiso ser bien guapo, al ver a Jason se puso pato Nosotros todos rodeamos al tipo, y lo amarramos con los cables del equipo Le tiramos un galón de agua por encima, y bye bye Jason Llegó tu día, bien alegremente me fui yo cantando Pero aún, yo sigo escuchando la voz, que me confiesa lo siguiente Y como meoles dije bajando, que me confiesa lo siguiente ¡Gracias! Salí un día con mi amigo y su dinero a buscar diversión Tenía un carro del año, ropa moderna y en su cuello un cadenón Representó sus amistades profesionales de alta posición Y yo solo aparentaba tener dinero para formar más unión Conocí una muchacha de ojos azules y un cuerpo fenomenal Dije que era el hijo de un doctor para poderle interesar La invité a salir y me miró de arriba abajo hasta que quiso aceptar Y no sabía que estaba formando parte del mundo artificial Mundo artificial Al llegar a mi casa me puse la mejor ropa que tenía Era la cita más cara de mi vida así que vacillé mi alcancía Cogí el carro de mi tío prestado y sin decir hacia dónde iba Conducí a la casa de la chica y era un palacio desde abajo hasta arriba Toqué la puerta, abrió el papá y preguntó ¿Tienes dinero? Y yo le dije a usted No preocupe sé que eso para mí es lo primero Me invitó a pasar, me invitó a cenar Pero para ser bien sincero Me sentía como un simple gusano en el medio de un gallinero Por fin salimos, fuimos al cine y gozamos sin descansar Todo lo que ella tocara con la vista yo lo tenía que comprar Pero, ¿qué importa? Nos hicimos novios y nos fuimos a celebrar Y mi mente no comprendía que yo estaba en el mundo artificial Mundo artificial Mundo de fantasía Mi situación económica empeoró de la noche al amanecer En esos días tuve que trabajar duro hasta más no poder Y todo eso lo hacía para que mis panas ricos pudieran ver Que a cualquier señorita de cualquier posición la podía complacer Su supuesto amor que sentía por mí la hizo pensar en la boda Y yo me dije a mí mismo, Dios mío, pero ¿quién me salva ahora? Y solamente para que todos me dijeran, vi cosí el Casanova Decidí complacerla y convertirla para siempre en mi señora Concluí en que mi pobreza ya no la tenía que negar Ella decía, curaba y aseguraba que siempre me iba a adorar La llevé a mi casa para que se pudiera familiarizar Y ahí comenzó la tragedia hecha por el mundo artificial Mundo artificial Al mirar los humildes muebles que adornaba mi apartamento Se mostró extrañada y se fue sin tan siquiera tomar asiento Y yo que no comprendía lo que pasaba en esos momentos Decidí perseguirla, pero mis pasos fueron demasiado lentos Me llamó y me confesó que fue una gran desilusión Y yo afectado le dije que quería una simple explicación Me dijo que habíamos terminado sin la mínima compasión Y colgó el teléfono y esa fue su última decisión Decidí salir a buscarla pues yo no podía aceptar Que me dejara así porque sí con todas mis dudas sin aclarar Al llegar a su casa mis lágrimas se empezaron a derramar Cuando la vi con mi amigo Enrico Así es el mundo artificial Mundo artificial Gente plástica Sin corazón Mundo de fantasía Mundo artificial Oh, it's gorgeous to be in El Sol Um, ¿cuál es este baile? It's so exotic So you, because see Could you play a ritmo para mí? Mmm, ok Es sencillo Bueno y saboroso Un cien por ciento pegajoso Salsa, sabor y control Así que Sabrina Hazme el favor de brincar Bailar, sacudir El latino quiere ingerir tu magia Tu sabor y gleso Come on baby Enseña como es We like The way We move Her body Ahora no te pares Why Because we like to party Right So, hey Sabrina What you think Uh, 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 uh Tu ritmo me fascina Uh, 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 uh Tu ritmo me enloquece Uh, 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 uh Tu ritmo me fascina Uh, uh, uh Tu ritmo me enloquece Sin pausa Moviendo, moviendo Shaker girl Que ella está sintiendo el son Cuero y nugalúe Ritmo caribeño Que sigue al pie de la letra Y ahora con sol ¿Qué me dices ahora? I love your show Clap your hands Ahora griten Eh, ok, ok Por favor, no se agiten Hágame el favor De estonar esas congas Y que se ponga el doctor a bailar El balbero a brincar El maestro a guitar Y mi orquesta a tocar Oh, come on Huah, yeah I'm making funky now A two-time huah Yo, Sabrina What you think of this? Oh, I think it's two Yeah Make me show Make me show A two-to-funky now Huh Yo, Vico What you gotta say about this? Coqueteando, coqueteando Y meneando caderas Con esos pies en primera Dance to the beat Dance to the beat Muévete Sin bubalú Uh, uh, desaparecete Oye, yo Cómo suena ese pito Que me diga yo Cómo suena ese pito Me gusta la forma Que suena el timbal A masticar Y me gusta la forma Que canta la inglesa Are you ready? Ok, empieza Tu ritmo me fascina Tu ritmo me enloquece Tu ritmo me fascina Tu ritmo me enloquece Ok, es sencillo Bueno y sabroso Un cien por ciento pegajoso Salsa, sabor y control Así que su ruina Hazme el favor de brincar Bailar, sacudir El latino quiere ingerir tu magia Tu sabor ingleso Come on baby Enseña como es Me levanto bien tarde en la mañana Después me fui a un baile Y llegué de madrugada Le digo a mi vieja Que hay para desayunar Y ella me contesta Vete a trabajar La abrazo con cariño Y le doy un beso Para recordarle Que yo soy su hijo tierno No miento Es cierto Pero te comento Hay muchos que piensan Que soy un muchacho inquieto Tomo mis Froot Loops Como todos los días Enciendo el estéreo Y activo una melodía Ring hace el teléfono Y mi hermano lo atiende Escucha, dice Brother Tu chica está caliente Lo agarro y con calma Le digo ¿Qué te pasa? Pero ella me grita Anoche ¿Dónde estaba? Deja ya la bulla Dicen todos los vecinos Que aunque me pase todo Y eso yo sigo siendo Un pelado tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelado tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Tranquilo fui a la tienda Por un par de cervezas Pasan diez minutos Y aunque no me lo creas Llegué primero E inexplicablemente El chino no me atiende Atiende a otra gente Saco mi revólver Y el pobre se asustó Yo le dije Coge calma Que no soy un matón Solo pasa dos six packs Y algo para picar Y por error Hasta me le fui Sin pagar Tranquilo All right Hable lo que hable Sigo siendo un pelado tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Soy un pelado tranquilo Quieren arrestarme yo Soy un pelado tranquilo No me acusen de esa vaina White Watch out Ruedo por el barrio Y encuentro a la banda Tu sabes Esperando que alguien caiga Más tarde una chica Me llamó la atención Que hasta se movió El zipper de mi pantalón Yo dije Muchacha Me gusta como caminas Vete para acá Y dame una probadita Pero ella respondió Con una vulgaridad Para ser exacto Vete pa' la miel Tu sabes algo brother Esas chicas Si duras Son las mejores You know Cuando tu la tienes así Tu le preguntas Que es lo que ahora Si o que Seguimos rodando Por la avenida Hasta encontrarnos En una zona prohibida No buscaba problema No buscaba discusión Yo solo iba por chicas Alcohol y diversión Tranquilo That's right Llegando a la bodega Me encuentro a una amiga Y la invito a dar una vuelta Ella dijo Negro ¿Acaso tú te has vuelto loco? Si te ves por aquí Se va a formar un alboroto Blan, blan, blan Comenzaron los disparos Y sin más remedio Tuvimos que marcharnos Ahora me están buscando Y me quieren matar Yo digo Why? Porque no me dejan en paz Tranquilo Alright Abre lo que hable Sigo siendo un pelado Tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Soy un pelado Tranquilo Digan lo que digan Sigo siendo un seré tranquilo No me acusen de esta vaina Porque yo soy tranquilo Tranquilo Alright Abre lo que hable Sigo siendo un pelado Tranquilo Mi nombre es Latin Fresh Como ven Soy un pelado Tenemos que hablar Amigo Hoy te debo advertir Amigo Intervengo porque sé que caminas Por la senda que hace tiempo Por la senda que hace tiempo recorrí Que no has hecho nada mal Siempre me juras Pero yo conozco bien Tus aventuras Sé perfectamente Quien te ha enamorado Se llama Blanca hoy a bien Y una vez perteneció A mí Pero no tomes el agua Que ayer me pudo envenenar Esa Blanca es traicionera Y mi experiencia hoy Te lo puede explicar Corrió entre mis penas Y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento aunque es tarde Pero mi amigo tú Lo puedes evitar Bueno, sé muy bien que me aprecias Pero no escucho palabras necias Y no lo tomes a malo hermano Soy muy joven pero listo y sano No te preocupes Sigue tranquilo Déjame vivir a mi moderno estilo Quizás fue que no te funcionó Te volviste un esclavo A merced de su amor Blanca Dicen que es peligrosa Pero hay ya la gente con sus cosas Caminaré por la senda que andaste Por el camino que no dominaste Sí, sí, lo acepto La quiero mucho Y día tras día Por su amor yo lucho Conozco su baja reputación Pero mi amigo Olvida Es mi decisión ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sería un desengaño? ¿Qué serías un fracaso como yo? Te observo bien y sé que te arrepientes, me lo aseguras y yo sé que no me mientes Eres solo uno más en su historia, a esa blanca la malige, es por eso que te dije a ti que no No, 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 no tomes el agua que ayer me pudo envenenar, esa blanca es traicionera Y mi experiencia hoy te lo puede explicar, corrió entre mis penas y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento aunque es tarde, pero mi amigo tú, no puedes evitar Bueno, sé muy bien lo que dices, ahora veo el daño que me hice Simplemente por experimentar, fíjate en el hoyo donde vine a parar Fue una noche que me fui a divertir y decía que mi cuerpo quería sentir Le dije blanca, sabía su nombre, pues era conocida entre chicas y hombres Al principio me sentía gozoso, sentí que su llegada fue un acto glorioso La aconsejaste y fue lo correcto, pero como ser humano no soy perfecto Ahora escúchame, quejas y quejas, arrepentido, tras las rejas Creí que blanca iba a ser especial y es simplemente droga capaz de matar Blanca, tú eres mala y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala y nuestro amor tendrá que terminar Gracias Dios y Esteban por unir tu música con la mía Para enseñarle algo a la juventud Claro dijo sí, nosotros somos los mensajeros de esta sana diversión Así que después pronto relajó a suave y sigue con fuerza Estás en sintonía en Boricua Live Radio María tiene algo para mí, rico, rico, bien atractivo Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco Así que mami no me venga con trucos Atiendo una cosa, atiendo una cosa Yo sé que eres bonita, que tú eres hermosa Pero no me vas a engañar porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Sé que vas a pedir para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Te piden a José o piden a Miguel, esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Búscalo tuyo, cariño, te ponte a trabajar Y boom boom, además dime quién eres tú Si no lo entiendes, jura a you Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso Say María, un día fui para la casa de su tía y la señora cantando me decía que su sobrina tenía una alcancía, una alcancía de gente que le pagaba para ponerse caliente porque María les dañaba la mente, así que escucha mi canción atentamente, es para todo el ambiente. Pase mi sin, pase mi son, ahí viene María, esconde el vellón, te tumba los billetes, te llena el corazón, te tira por la o te deja hecho. Say Pase mi sin, pase mi son, ahí viene María, esconde el vellón, te tumba los billetes, te llena el corazón, te tira por la o te deja hecho. Y si María te invita a salir, yo te digo que no puedo ir Y si María te invita a salir, yo te digo que no puedo ir Porque te escucha, te engaña, te lleva, te tira, vigila tus pasos, te tiene en la mira Paseña en tu carro, pa' arriba y pa' abajo, después que te pela, te manda al trabajo María tenés algo para mí, ¿qué es? María tenés algo para mí, ¿qué es? María tenés algo para mí, pero ella no se imagina lo que aquí tiene el pico CISO María tenés algo para mí, ¿qué es? María tenés algo para mí, ¿qué es? María tenés algo para mí, pero ella no se imagina Yo, yo, ponme las abejas María, 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 María Sé que vas a pedir para después huir, pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Me pide la José o pide la Miguel, esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido, mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr, busca lo tuyo cariño y te ponte a trabajar Y boom, 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 además dime quién eres tú, si no lo entiendes, who the fuck are you? Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul, pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir, pero después no vengas a decir Ella fue el primero que se puso a pedir, si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí What is it? María tenía algo para mí ¿Pero ella no se imagina lo que aquí tiene? Vico, si, so María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico, si, so Ok, ok, ahora yo quiero que todas las mujeres sean o no sean como María Ten una vuelta, toquen el piso Suban temblando, alzan la mano Y brinquen, 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 amarillas, que brinquen, 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 otra vez Brinquen, 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 amarillas, que brinquen, 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 eso Como brinquen, brinquen, amarillas, que brinquen, 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 otra vez Seria Para tocar emociones técnicas Mueve, no, asalto, no, mueve, no, asalto, no Jefe ahora que tenemos placer Para ti Jefe ahora que tenemos placer Fue lo suave, lo tonto Siempre ahora que tenemos que hacer I just laugh, no one can defeat me Siempre ahora que tenemos que hacer Ubícate en tu sitio porque ahora viene el ácido Abro los ojos, me levanto, llevo el vocero Y llevo el centro de la paz, el cero Crímenes, violaciones, mucha malicia Y no me entero de las buenas noticias La culpa es de nosotros, el bajo mundo El paraíso del señor vagabundo Que sueña sin trabajar, con mucha ambición Pero le falta mucha protección La clase alta también tiene culpa de los actos ¿Por qué? Por la corrupción Exacto, matar a la gente sin pena, esa es su misión Así es que viven ganando dinero a montón No interroga el fiscal y no vienes que fristas Puedes a pensar, hay que ser realista El rico invierte dinero de inmediato Después el pobre se da el arrebato Siempre lo mismo, es como un drama Es como una película de fama Siempre lo mismo, y entre comillas Es como una planta, pero sin semillas El dinero puede controlar hasta la corte Tanto en el sur como allá en el norte Creen que lo lujoso es la salvación Y ahí es que el corrupto entra en acción Aplastando, abusando, asesinando Con el dinero, poniéndose al mando El pobre siempre se siente esperar Que se haga justicia aquí en la recta final Era una tarde nublada Los adornos de Halloween Dondequiera estaban yo esperando ese día por meses En el famoso día de viernes 13 Rápidamente busqué a mi corillo Para hacer solo un viaje sencillo Viajando a sitios bien lejos yo me zorro Así que fuimos al castillo del morro Era un grupo de 70 Solo 20 hombres y mujeres sin cuenta Inmediatamente logramos llegar sin espera Comenzamos a explorar Pero había algo bien raro en San Juan Yo me pregunté Y la persona ¿Dónde está en San Juan? Estaba demasiado vacío Y además me sentía bien frío Se veía como si de algo escapaban Mi grupo poco a poco se evaporaba Mi chica me preguntó ¿Qué es lo que pasa? Olvídate mamita que nos vamos a casa Fuimos al carro subiendo una loma Pero no estaba Yo, eso no es broma Me lo robaron ¿Quién pudo ser ese? Quizás un personaje de viernes 13 Quizás un personaje de viernes 13 María tenía algo para mí Rico, rico, bien atractivo Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco Así que mami no me venga con trucos Atiendo una cosa, atiendo una cosa Yo sé que eres bonita, que tú eres hermosa Pero no me vas a engañar Porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Sé que vas a pedir para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Te pide la José o pide la Miguel Esa es la gente que por siempre te va a compraser Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Búscalo tuyo, cariño, te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes, who the fuck are you? Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse Marilla tenia algo para mi ¿Qué es? Marilla tenia algo para mi Laborealo Marilla tenia algo para mi Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Siso Marilla tenia algo para mi ¿Qué es? Marilla tenia algo para mi What is it? Marilla tenia algo para mi Pero ella no se imagina Yo yo ponlo las y Que vaiendo yo Zum zum La cata 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 z MSB Marilla tenia algo para mi Encuent The Uh uh, ah ah, tu ritmo me fascina Uh uh, ah ah, tu ritmo me enloquece Uh uh, ah ah, tu ritmo me fascina Uh uh, ah ah, tu ritmo me enloquece Sin pausa, moviendo, moviendo, shake it girl Que ella está sintiendo el son, cuero y bugalube Ritmo caribeño que sigue al pie de la letra y ahora con soul ¿Qué me dices ahora? I love your show Clap your hands, ahora griten Uh, ok, ok, por favor, no se agiten Hágame el favor de sonar esas congas Y que se ponga el doctor a bailar, el balbero a brincar, el maestro a guitar Y mi orquesta a tocar Oh, come on, huah, yeah, I'm making funky now, a two-time, huah Yo, Sabrina, what you think of this? Oh, I think it's cute Make me show, make me show I'm through the funky now, huah Yo, Vico, what you gotta say about this? La, 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 la Este es mi nueva cosa, bien pegajosa, bien sabrosa, ven y trae a las mujeres para que vean cómo lo gozan así, creciendo en el año 93, in the beat, the sea, the old people getting funky, sabroso, chévere, sexy, bien solicitado entre las chicas que se llaman Bexy. Dulce o dulce como el caramelo y me muevo excitante, aunque a tu nuvecito le den celos girl. Tengo mi funky, funky, funky. Ritmo, talento no, me falta en el artículo indigno Ya será tu papillo mi suegro, ¿quieres un poco más? Entonces muévelo, alzalo, muévelo, alzalo Tómalo, bózalo, trágalo, disfrútalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Au, oye lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Au, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Au, oye lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Au, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión de aquel que dispara un cañón Explosión No se equivoquen, esa no es la misión Si tu jefe te da un arma para que seas matón Eso no es un amigo, eso es un dictador Anoche saliste a disparar Pero ahora dime cómo tú te vas a escapar Si a tu mismo punto ellos pueden llegar Es sin tirasun Que no podrás esquivar Así que paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego Ya porque todos los cacerillos necesitan la paz Paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego Ya no queremos ninguna muerte por la venta de crack Como quieren el futuro no podrás evitar Que tu ya con un negrito se vaya a cazar Y yo no soy de alta posición social Pero su hijo en mi cassette se lo quiere comprar Au, oye lo que es un bebé Vengo como explosión para que puedas entender Au, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Au, oye lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Au, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión Alerta, a toda la raza humana les informamos de dos grandes potencias Que acaban de lanzar proyectiles nucleares Con capacidad de destruir el planeta No habrá forma de escapar de este ataque Repetimos No habrá forma de escapar de este ataque Por favor le pedimos que mantenga Shut up